La tertulia Cofra de la Revirá presentó su cartel de Semana Santa y adelantó las actividades que forman parte de su décimo aniversario. Los cotertulios incluyen en su programación clásicos como la presentación de su programa de mano y rinden homenaje en esta ocasión a Rafael López Fernández, conocido en ámbitos cofrades como maestro corralón. La tertulia también analizará la trayectoria musical de los ochavos y pondrá el colofón a la cuaresma el viernes de Dolores con su exaltación de la saeta. De nuevo la Revirá ha recurrido a una instantánea antigua para ilustrar la Semana Santa de nuestra localidad, en este caso una imagen de Nuestra Señora de la Soledad descendiendo por el tiro de Santa María. Junto al cartel presentaron su programa de actividades que un año más se abre con la entrevista al pregonero este año Antonio Ruiz Molina el próximo viernes 14 de febrero. El formato de los últimos años, memoria histórica, tertulia con el pregonero y lo que es el acto con un artista o persona relevante del mundo de las cofradías de Sevilla. Vamos a ver, el viernes 14 de febrero, quiere decir el viernes que viene, tendremos aquí a dos buenos amigos de esta tertulia, como es Antonio Ruiz Molina y su esposa Encarnación Hidalgo López. Seguidamente, iremos al viernes 28 de febrero, una del mediodía, que es el único acto que tenemos al mediodía, que es Día de Andalucía, como digo, 28 de febrero. La conferencia será a cargo de don Rafael Ríos Hidalgo, que es historiador, investigador y licenciado en Historia del Arte. La conferencia se titula Imagineros, Juan de Mesa y Jesús del Gran Poder. Como ya sabéis, Juan de Mesa, cuatro siglos después, sigue siendo fuente de referencia para futuros imagineros y siguen bebiendo de la fuente de este hombre cuatro siglos después. Me consta que lo que se ha preparado es muy bueno y, como os digo, será el viernes 28 de febrero a la una del mediodía. Posteriormente, viernes 7 de febrero, presentación del programa de mano en su novena edición de la Semana Santa de Marchena, perdón, de marzo, a cargo de Ismael Ray Paque. El ecuador de la programación lo marca la presentación del programa de mano editado por Ismael Paque desde hace 11 años. Una cita que llegará el 7 de marzo para continuar con un reencuentro con cofrades de nuestra Semana Santa como Rafael López Fernández y con músicos de la saga de los ochavos. De ahí pasamos al viernes 14 de marzo, a las 10 y media de la noche, donde le vamos a rendir un homenaje, y la verdad que lo hacemos con todo corazón, a don Rafael López Fernández, que fuera rector de la hermandad del Cristo de San Pedro, hijo de lo que fue el maestro Corralón. Este hombre tiene dos libros editados sobre la Semana Santa de Marchena, y es de los pocos de verdad que ha investigado y ha escrito sobre Marchena. Como digo, viernes 14 de marzo, 10 y media de la noche. De ahí pasamos al viernes siguiente, que es el 21 de marzo, que tendremos aquí a nuestro amigo Antonio Álvarez Carmona, con la conferencia Cofrades en el siglo XXI. La siguiente sería el viernes 28 de marzo, lo mismo, día y media de la noche, y rendimos, es memoria histórica, pero es una espinita que tenemos clavada, a una familia que ha sido referente de la música en Marchena, como es la familia Oshabon. Aquí tendremos los hermanos Verdugo, a sus hijos y a sus nietos, para hablarnos precisamente de lo que fue la esencia de lo que fue la música en Marchena al principio del siglo XX a mediados, como fue la banda de los Oshabon. Y terminamos el viernes de Dolores, a las 10 y media de la noche, con un recital de Saita, como siempre, y los mejores poetas de Marchena.